Los buenos días para ti, Agdiel. Para todos los que nos acompañan, bienvenidos a la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. De inmediato iniciamos la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, Director Nacional de Epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. Buenos días a todos ustedes, buenos días a Agdiel, intérprete de lengua de señas, y a todas las personas que siguen la información diariamente. Bueno, el día comienza, por suerte, sin mucha afectación de la tormenta tropical que ya se va de nuestro país, ya está distanciada de nuestro país. Comenzamos con 1.138 pacientes ingresados en nuestros hospitales. En vigilancia 41, sospechosos 548 y confirmados activos 549. Ayer se procesaron más de 4.000 muestras, 4.536 muestras en los diferentes laboratorios de biología molecular de nuestro país. Los del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, 1.601. Los de los Centros Provinciales de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Villaclara, 740. El de La Habana, 637. El de Santiago de Cuba, 196. El del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, 563. Los laboratorios del Centro de Investigaciones de la Defensa Civil, 343. Hospital Hermanos Amejeira, 213. Hospital Fructuoso Rodríguez, 177. Centro de Inmunología Molecular, 46. Y Hospital Manuel Fajardo, 20. Muestras se procesaron. Como resultado del análisis de estas 4.536 muestras, 27 resultaron positivas. Lo cual hace que en Cuba ya se hayan procesado 369.889 muestras para el diagnóstico de la COVID-19. Y 3.744 personas, o sea el 1,01 por ciento, han sido confirmadas con la enfermedad. De todas las provincias, a pesar del tránsito del ciclón o de la tormenta, se procesaron muestras. De Pinal de Río, 81. De Artemisa, 2.286. De La Habana, como siempre. El mayor número, 3.169. De Matanza, 258. De Camagüey, 106. Santiago, 162. Y del resto de las provincias, el municipio especial, Isla de la Juventud, también se procesaron muestras. De los 27 casos diagnosticados ayer, 26 son cubanos y uno es un extranjero residente temporal en nuestro país. De los 26 cubanos, 24 son contactos de un caso confirmado. El extranjero residente temporal también es contacto de un caso confirmado. Y con este comportamiento, ya el 90,7 por ciento de todos los casos diagnosticados en Cuba, pues tienen como antecedente el ser contacto de un caso confirmado. Dos de los 27 diagnosticados ayer, no se precisa la fuente de infección. Y realmente, en el acumulado, lo que quedan son 13 personas. El acumulado de los confirmados en los últimos 15 días, nos quedan 13 personas en las cuales no se ha podido precisar la fuente de infección. Que son 5 de la provincia de la provincia de La Habana, 2 de Matanza y de 1 de Villacrado. Fíjense cómo esta cifra cambia. Porque en el momento del diagnóstico, hay una información y después cuando se logra precisar un grupo de detalle con la persona confirmada, pues generalmente se encuentra la fuente de infección de este caso. Se acumulan 335, el 9,1 por ciento de todos los casos diagnosticados que tienen fuente de infección en el exterior, aunque ninguno de los 27 del día de ayer está en esa condición. 15 del sexo masculino y el 50,2 por ciento de todos los diagnosticados en Cuba son del sexo masculino. 12 del sexo femenino y es un 49,8 por ciento. 11 de los 27 casos, o sea el 40,7 por ciento, fueron asintomáticos en el momento del diagnóstico. Y en el acumulado de la pandemia, el 57,4 por ciento de todos los confirmados, pues han estado asintomáticos en el momento del diagnóstico. Esta es una cifra similar a lo que ha pasado en los últimos 15 días. Por grupos de edades, los menores de 20 años 6, de 20 a 39 años 9, fíjense que menores de 39 años, estamos hablando que de los 27, 15 son menores de 39 años. Estamos hablando de edades jóvenes, a veces niños muy jóvenes, de 40, 59 años 10 y de 60 años y más 2. Habíamos prometido y incluso nos solicitaron la información en relación con cuál es el acumulado. Nosotros veníamos diciendo aquí los menores de 20 años. Conversando con la doctora Licea López, que es la jefa del grupo nacional de pediatría del MINSAP, ella nos especificaba. Aquí la atención de cualquier persona es de mucho cuidado y más de una edad joven. Lo que pasa es que desde el punto de vista de lo que consideran ello edades pediátricas, Es hasta los 18 años de edad. Teniendo en cuenta esta evaluación, pues podemos decir que en Cuba hasta el día de ayer se habían diagnosticado 390 niños en edades pediátricas, o sea niños hasta 18 años de edad, de los cuales 347 ya se encuentran en estos momentos de alta. Estamos hablando del 89%, porque además, decimos, generalmente han tenido una evolución muy favorable. Y reitero, vamos a traer también en los próximos días cómo se distribuye eso en las edades pediátricas, porque incluso hemos tenido un número de ellos que han sido niños de meses nada más. Los 27 casos diagnosticados pertenecen 11 a la provincia de La Habana, 8 a la provincia de Matanzas, Artemisa 6, Pinar del Río 1 y Villa Clara 1. Sigue concentrada la pandemia, sigue concentrada la incidencia de casos en el occidente de nuestro país. De Pinar del Río 1 es un caso del municipio de La Palma, relacionado con el evento de este territorio. De Villa Clara es un caso del municipio de Manicaragua, también contacto de casos confirmados. De Artemisa son seis casos, cinco del municipio de San Cristóbal y uno del Mariel, todos contactos de casos confirmados. De Matanza, los ocho casos que se diagnostican en el día de ayer pertenecen al municipio de Cárdenas, contactos de casos confirmados también. Y de La Habana, los 11 casos que se confirman ayer, tres son del municipio de La Liza, dos del municipio de Arroyo Naranjo, dos de Playa, dos de Regla, un caso de Bollero y un caso de San Miguel del Padrón. Con este comportamiento, la tasa de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes, pues en Cuba es del 5,96 y la más alta en La Habana con el 24,82. En Artemisa, con 13,4, en Pinar del Río, en 5,48, son las tres más altas en los últimos 15 días, independientemente de qué comparación con el día anterior, tiene una discreta disminución. Villaclara, con 2,32 por 100.000 habitantes y Matanza, con 1,81, discretamente superior y Las Tunas, con 0,56. De los 3,744 pacientes diagnosticados en Cuba, se mantienen ingresados confirmados activos 549, que representan el 14,7%, 532, el 97%, con una evolución clínica estable. No tuvimos que lamentar, fallecidos en el día de ayer, se acumulan los 91 que habíamos informado en días anteriores, y la letalidad, pues en estos momentos, en un 2,43%, que cuando la comparamos con la letalidad del mundo de 3,45 y con la letalidad de la región de las Américas de 3,54, pues es inferior a la letalidad de, a estas, a este comportamiento. Siempre mencionamos las dos personas que se evacuaron, ayer se dieron 23 altas, no logramos tener este indicador con un comportamiento superior al número de ingresos, y se dieron 23 altas, y se dieron 23 altas de La Habana, 18, de Artemisa, 4 y de Villa Clara, 1. Con estas 23 altas del día de ayer, pues ya se acumulan 3,102 pacientes recuperados. El 83% de todas las personas que han tenido la pandemia en Cuba, están recuperadas en estos momentos, están de altas clínicas y clínicas epidemiológicas en muchos casos. Se reportan 3 pacientes críticos y 14 pacientes graves, todos de aquí de La Habana, todos ingresados en instituciones de salud de la capital, y de toda forma, evaluándolo con el comportamiento de ayer, pues tenemos que de grave a crítico, hay una paciente que evoluciona en este sentido. De grave a de cuidado, o sea, una evolución favorable, tenemos 5 pacientes. Se incorpora un paciente confirmado con el estado de grave, y eso es lo que hace el balance de 3 críticos y 14 graves en el día de hoy. Este es el comportamiento de la pandemia en Cuba. Reitero, no favorable de acuerdo a lo que habíamos logrado, tenemos que seguir trabajando muy duro. Creo que, como ayer también vi que se cometaba el ciclón, de lo que nos pudiera ayudar es quizás un poco de agua, que nos hace falta en algunos territorios, y el que las personas permanecieran en sus domicilios. Porque realmente es algo muy necesario, teniendo en cuenta la dispersión y la transmisión que hemos tenido, sobre todo en Occidente, en los últimos días y en las últimas semanas. El mundo, más o menos convulso, hasta noche a las 12 de la noche, 185 países con casos de COVID. Es decir, es una cifra que vamos a revisar, porque ayer nos enviaban una información en relación con África, donde se mencionaba que todos los países del continente africano ya habían notificado casos de COVID-19, incluyendo al ESOTO, que era uno de los que no se habían notificado. Pero vamos a precisar más la información. Y ayer se diagnostican 197.960 personas con la COVID-19 y asciende ya la cifra a 23.441.581 casos confirmados, de a prácticamente 23 millones y medio. Fallecieron igualmente un número elevado de personas, 3.682, y se acumulan 809.422 fallecidos, para una letalidad, como ya habíamos dicho, de un 3,45%. La región de las Américas, con las 88.143 personas que se confirmaron con la enfermedad en el día de ayer, pues ya representa, se mantiene prácticamente en el 54% de los casos del mundo. Estamos hablando del 53,55% y se acumulan 12.553.567 casos confirmados de los 23 millones que han notificado en el mundo. falleció igualmente un número de personas elevado, 1.991, aunque es inferior a los de días anteriores. Y con estos fallecidos, en la región de las Américas, fue la pandemia ha ocasionado la muerte de 444.932 personas. Lo cual, como también ya había dicho, una letalidad de 3,54%. Esa es la información, esa es la situación con que amanecemos hoy en Cuba. Esa es la información con que terminó la noche en el mundo. Y no sé, Héctor, si hay alguna pregunta. No tenemos preguntas para hoy, doctor. Si no, creo que tenemos que concentrarnos en la total recuperación de nuestro país, en las provincias que ha tenido afectación, el paso del aura. Y, bueno, una buena noticia, que también se ha divulgado por la televisión, en relación con que ayer, a pesar del 23, a pesar del ciclón y de la tormenta y todas estas cosas, pues se inició el ensayo clínico de la vacuna soberana 0.1, con todas las medidas de rigor que lleva un ensayo clínico en el Centro Nacional de Toxicología de nuestro país. Realmente, creo que es el único país de la región, digo, de América Latina, que ha podido comenzar con este ensayo. Y es un logro indiscutible de la ciencia cubana. Bueno, con esto terminamos. Muchas gracias. Gracias por seguirnos y por permitir la transmisión a todos los compañeros, incluyendo a Abriel, que nos apoya, y a trabajar, que es lo que nos queda para el día de hoy. Así es, doctor. El agradecimiento también para usted y, por supuesto, para todos los que nos siguen. Devolvemos la señal a los estudios centrales.